Noticias relacionadas el gran enfado de Ema García en Viva la Vida, y una mierda. Este tema me toca las narices, imágenes del día. El incomprensible look de Ema García por el que todos le comentan lo mismo hacía. Sido el debut de Bertín Osborne en Viva la Vida, los detalles de su nueva sección hace exactamente un año, una noticia hacía correr ríos de tinta en los medios de comunicación especializados en corazón, televisión y entretenimiento. Paolo Basile, 66 años, en una arriesgada estrategia empresarial, decidía virar los puestos de trabajo de dos presentadoras del grupo del que es consejero delegado, Mediaset España. Toñi Moreno, 46 años, única cara visible hasta entonces del programa Viva la Vida, pasaría a presentar mujeres, hombres y viceversa. Y Ema García, 46, sello histórico del dating show de 4, se encargaría de capitanear los fines de semana de Telecinco, después de más de 10 años frente del programa en el que se busca el amor, 12 meses. Después de aquel tsunami informativo, como ha cambiado la vida de Ema García, ver esta publicación en Instagram hay personas con las que conectas nada más conocerte y tú arrobate moreno 73 eres una de ellas. Con tu cariño afronto la nueva etapa y con la tranquilidad de que vas a cuidar a mis chicas arroba ese y viceversa. Te lo he dicho varias veces estos días pero quiero decirte lo una vez más, te quiero, amiga, Red Heart at Media set com at 4 TV at Telecincos. Según ha podido saber Jaleos, sus jornadas de trabajo se centraban en grabaciones que se llevaban a cabo en semanas alternas. Es decir, una semana grababa el lunes, miércoles y viernes, y la siguiente, martes y jueves. Tal y como informan a este diario fuentes que han trabajado junto a García, Ema era la primera que llegaba siempre a Plató. Tenía muchas reuniones, con los directores, con los colaboradores, con los tronistas e incluso con los pretendientes. Siempre animaba a la gente nueva, les preguntaba por sus nervios. Eran jornadas intensas de grabación pero maravillosas. Podían alargarse hasta las 16 horas de la tarde, en los últimos 365 días, la rutina de la vasca ha cambiado por completo. Ahora trabaja viernes, sábados y domingos. No solo acude a reuniones de contenido con directores y productores, sino que los sábados y los domingos presenta el programa en directo, con duraciones de 5 horas. Mientras que los fines de semana están enfocados para realizar su labor profesional, de lunes a jueves goza de tiempo para sus grandes pasiones, la música, hacer deporte y conciliar. Emma García se casó en julio del año 2000 en la playa de Sarauz con su pareja desde los 16 años, Aitor Senar. Junto a él tiene una hija en común, Oshue, 15. Y parece que será la única, pues tal y como declaró Emma en una entrevista, no me he quedado con ganas de tener más niños. Me dije que, cuando cumpliera los 40, si ya no habíamos ido a por el segundo, ya no lo haríamos. Más presencia en televisión, más visibilidad en los medios via este publicación en Instagram venga. Adarledo, a winking face with tongue, smiling face with sunglasses. P.S.T. Otro de los grandes cambios en la vida de Emma García es que ha ganado más presencia en televisión y por lo tanto, más visibilidad no solo en su propio espacio sino en otros medios de comunicación. Su anterior programa se emitía en una cadena menor, 4 y en un horario complicado para tener el respaldo del público, de 12 y 45 del mediodía a 1 y 55 de la tarde horas de la mañana. Además, Emma García es uno de los rostros habituales de la revista de su programa, Viva la Vida, el cambio ha sido positivo, todo un éxito ver esta publicación en Instagram pero que bien acompañada estoy. Publicación compartida de Emma García, arroba Emma García web. El 1 de junio, 2019 a las 1 y 32 de la madrugada PDT en este último año, Emma García no solo ha cambiado de plató de televisión, de productora y de rutina diaria. Su jefe directo también es otro. Si bien al principio la directora de Viva la Vida era Silvia Fonseca, el pasado mes de marzo se conocía la noticia de que sería Raúl Prieto, 43 quien se pondría al frente del formato de cuarzo. En cierta medida, la figura de Emma, su equipo de renovados colaboradores y la manera de ejecutar del directivo sevillano han llevado al formato hasta audiencias estratosféricas. El sábado 2 de noviembre, Viva la Vida consiguió un 11,6% de Sherry y 1.314.000 espectadores y el domingo día 3, su última emisión, el programa empujó a la cadena a ser líder del día con su 12,2% de Sherry y 1.616.000 espectadores. Según desvelaron a jaleos fuentes cercanas a Prieto en el momento del cambio de dirección. Raúl sabe qué tipo de televisión gusta y sabe qué hacer, esa es la estrategia y eso es lo que está haciendo, ahora Emma García. Se mueve más, se muestra en las entrañas de la tele y el corazón ha ganado protagonismo, a él le gusta más el plató que los vídeos, hay más colaboradores y hay menos reportajes, Raúl es muy exigente. Si algo sale más, no lo deja pasar. Todo está mucho más centrado ahora en el programa, y eso se nota en las audiencias, más información. Emma García sorprende a sus seguidores luciendo abdominales con tres posados en bikini. ¡Gracias!